Ya volvemos así a esta reunión del PROP. Ahora sí lo escuchamos a José Luis Esper con Leo Godoy. Vamos, Leo. Venimos a trabajar sobre eso. ¿Cómo ves las medidas económicas? Voy a opinar sobre eso con más propiedad después de reunirme con el presidente y con el ministro. Lo importante es que tiene que saber la gente que en el Congreso las ideas de libertad van a estar bien defendidas. El cuidado de las cuentas públicas también. Así que justamente de todo eso venimos a trabajar con el presidente y con el ministro. Después cuando termine la reunión vamos a hablar con un poquito más de propiedad. ¿Vas aportando ideas a apoyar parte del equipo económico? Vamos a trabajar. Muchas gracias. Bien, José Luis Esper. Bien, bien. Ahí la palabra a Guille. Gracias.